¡Gracias por ver el video! 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 que no sé quiénes eran, pero prometí que le tiraban los trajes antes de salir a bailar. Eso es lo que te pasó. Bueno, vamos a hablar con Carolina para ver qué es lo que ha sucedido en este caso en la zona del vestuario. Así que bueno, Carolina ya seguramente va a tomar cartas en el asunto al respecto. Bueno, ¿algo más querés agradecer? Vamos con los agradecimientos buenos, por favor. Y quiero agradecer mucho a mi mamá y a todos mis amigos que me vinieron a ver hoy. Y bueno, mis profesores de danza que hoy no están presentes, pero que me ayudan en la preparación de mi coreo y de todo mi show. Y bueno, muchas gracias a todos y al final de Buscando Talent, Juan 22. Bueno, gracias, Silvia. Un fuerte abrazo. Adiós, Flavio. Gracias. 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 Gracias.